Aprender matemáticas nunca fue tan fácil y gracias a la ayuda de Makeybit. Crearemos un videojuego, usaremos inteligencia artificial para crear un modelo de aprendizaje de posturas. Para después programarlo y así aprender fracciones mientras nos divertimos. ¡Empecemos! Para la primera parte vamos a abrir Teachable Machine. Recuerden que todos los links e información lo encuentran aquí abajo en la descripción. Perfecto. Aquí vamos a crear nuestro modelo, así que le vamos a dar clic en primeros pasos. Después vamos a seleccionar la opción de proyecto de posturas. ¡Perfecto! Aquí es donde crearemos nuestro modelo de aprendizaje. Del lado izquierdo tenemos las diferentes clases, en el medio se va a preparar nuestro modelo y en la derecha vamos a poder probarlo y exportarlo para dárselo a Diego e ir a Scratch. ¡Genial! Vamos aquí a cambiar el nombre de clase 1 por arriba derecha. Ahora nosotros podemos subir los archivos o podemos encender nuestra webcam y poder movernos. Vamos a encender nuestra webcam. ¡Perfecto! Ya nos vemos y vemos estos diferentes puntos de la postura. Vamos a empezar con arriba derecha. Mantenemos pulsado para grabar. ¡Perfecto! Ya tenemos 229 archivos. ¡Genial! Vamos por el siguiente. Este va a ser arriba izquierda. Encendemos nuestra webcam. Nos vemos y ahora vamos a mantener la postura. ¡Perfecto! Ahora vamos a añadir dos clases más. Uno va a corresponder a la bajo derecha y otra a la bajo izquierda. Estas van a ser las diferentes secciones dentro de nuestra pizza. De esta manera vamos a poder escoger cada una de las rebanadas e ir avanzando en nuestras fracciones. Y vamos a hacer el mismo proceso. ¡Perfecto! Ahora vamos por una parte muy importante. Vamos a añadir una nueva clase y en esta vamos a estar estáticos. De manera que no seleccionemos ninguna de nuestras rebanadas. ¡Genial! Ahora vamos a ir a este botón de aquí en medio y vamos a darle preparar modelo. Aquí algo muy importante. No cambies de pestaña. Vamos a esperar a que analice todas estas imágenes y encuentre los patrones para crear nuestro modelo. E incluso un consejo. Puedes revisar cada una de las imágenes de nuestras clases. Y si hay algo erróneo, puedes eliminarla. De esta manera vamos a prevenir errores en nuestro modelo. ¡Perfecto! Ya podemos ver la vista previa. Ok. Ahí estamos en cero. Arriba derecha. Arriba izquierda. Abajo derecha. Y abajo izquierda. ¡Perfecto! Ahora nuestro último paso es exportar nuestro modelo, que es ese botón de hasta arriba. Al presionarlos, asegúrate que esté seleccionado Subir enlace para compartir. Damos clic en Subir mi modelo. ¡Perfecto! Muchas felicidades. Acabas de crear tu modelo de aprendizaje. También aquí donde dice tu enlace para compartir, lo vamos a copiar, porque lo ocuparemos más adelante en la programación del juego. ¡Así que vamos con Diego! ¡Perfecto! Vamos a iniciar con la programación. Para esto, tenemos que ir a nuestra computadora al link que está en la descripción. Ese nos va a llevar al repositorio en los proyectos de Make a Beat. Hay que descargarlo. Hacemos clic en nuestro botón verde de Code y seleccionamos el formato así. El siguiente paso es conectar nuestra placa con nuestra computadora. Para eso, tenemos que ir a Scratch diagonal micro. Para seguir los pasos que tienen ahí. Para esto, en mi caso es Mac, tengo que descargar una aplicación. Yo ya la tengo descargada y ya está corriendo. Y ahora hay que descargarle el código a nuestra placa. Para eso, la conectamos a nuestra computadora usando nuestro cable de descarga. Y en mi caso, un adaptador. ¡Perfecto! Descargo mi archivo Y lo llevamos a nuestra placa que dice micro.id Va a tomar unos segundos y nos va a comenzar a mostrar un texto. Este es el nombre de la placa que vamos a identificar en la plataforma. ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Ya se terminó! Regresamos a nuestro navegador y vamos a ir a scratch3.gistot.io El link está en la descripción. Este es un clon de Scratch. ¿Por qué vamos a usar este? Es para usar la inteligencia artificial que hizo Khan. Vamos a ir a Archivo Subir desde nuestra computadora Seleccionamos Fracciones con Makey ¡Perfecto! Aquí ya tenemos todo nuestro juego. Ahora es de ver cómo está funcionando. Vamos a ir a nuestra base 1 y 1 cuarto Y vamos a tomar atención en este bloque de presionar nuestra bandera verde. Aquí vamos a poner un disfraz que va a ser la acción de 1 y 1 cuarto que vamos a tener que realizar. Un par de variables que nos van a ayudar con el estado y la lógica de nuestro juego. Aquí en nuestro primer bloque verde vamos a poner la URL del modelo de inteligencia artificial que hicimos con Kami. ¡Perfecto! Ahora es momento de ver lo que hace Makey. En este bloque como nuestro modelo tiene que descargarse para poderse utilizar Makey nos va a mostrar cuando se esté descargando y cuando ya esté todo listo nos va a mostrar una palomita. También nos va a mostrar el tiempo que tenemos para realizar la acción. En este caso, 9 segundos. Si ganamos un punto nos va a mostrar un corazón en su pantalla a la vez que si perdemos nos va a avisar que lo volvamos a intentar. ¡Perfecto! Vamos a ver la lógica de nuestras pizzas o rebanadas. Aquí tenemos que cuando detecte nuestra pose arriba izquierda nuestra inteligencia artificial nos va a cambiar un par de variables de estado agregar un punto y no olvidar de una pequeña animación. ¡Eso me encanta! Esta es para la mano arriba izquierda y nuestra pizza 2 es para la mano abajo izquierda y así para cada una de las cuatro poses que tenemos. ¡Perfecto! Y así que estamos emocionados por iniciar a jugar. Así que para eso voy a desconectar nuestra placa nuestra computadora porque ya no es necesario la voy a prender y ahora es momento de conectarla a nuestra computadora. Para eso vamos a ir a nuestro menú a la selección que hice en microdit nuestro signo de exclamación hacemos clic seleccionamos nuestra placa ir al editor voy a hacer más grande en mi área de juego y hacemos clic en nuestra bandera verde hacemos clic en nuestra bandera verde hacemos clic en iniciar el juego y ¡perfecto! ya estamos adentro voy a hacer la sección de uno y un cuarto ¡Perfecto! pero acabo de ganar un punto y a Meki no se avisa ahora es momento de experimentar cambiar diferentes cosas voy a destinar nuestro juego voy a ir a nuestra base de pizza 1 voy a ir a los disfraces voy a seleccionar nuestra pizza 3 y voy a cambiarlo un poco o a nuestra pizza 2 la que ustedes quieran voy a agarrar nuestra jugueta voy a seleccionar un color en este caso un morado voy a cambiar nuestro pepperoni ¡Increíble! Ustedes también pueden hacer lo mismo cambiar las pizzas si quieren ponen desde otro eso es increíble chicos no sé si quieren pueden agregarle salsa 2 cuartos ¡Genial! está super cool Meki nos avisa cuánto tiempo nos queda para terminar la acción y si ganamos un punto nos muestra un corazón en sus pixeles si también con el modelo de aprendizaje podemos seleccionar la rebanada de pizza esta se va ensamblando y podemos ir ganando puntos y aumentando la dificultad el proyecto está increíble aprendimos de matemáticas de programación y de inteligencia artificial un proyecto muy completo si muchas gracias por ver otro episodio del Maker Camp no olvides suscribirse y darle a like y dejar un comentario de lo que les más les gustó de este proyecto ¡Hasta luego! Bye ¡Gracias!